Era un chico frágil que creció en un barrio difícil. Sus compañeros de colegio lo molestaban tan solo para divertirse. Hasta que un buen día, su abuelo le enseñó unos cuantos trucos para mostrarles lo mucho que él valía. Al ver lo que creyeron ser poderes sobrenaturales, sus compañeros nunca más le molestaron. Fue así como Stephen Frame decidió dedicarse de lleno a las artes de la magia. Hoy es uno de los magos más fascinantes que han surgido en las últimas décadas. Su alter ego Dynamo y sus impresionantes trucos a gran escala, juegos de manos y magia callejera, dejan a todos pasmanos. Desde los clientes de la peluquería de su madre hasta los ricos y famosos. Su inconfundible estilo urbano se inspiró en los artistas callejeros que Stephen vio durante un viaje a Nueva Orleans. Su carrera despegó cuando decidió colgar en redes sociales sus trucos en la calle y en los eventos en los que conseguía colarse. Nadie consiguió permanecer indiferente y los resultados no se hicieron esperar. Dynamo transformó su magia en algo totalmente asombroso. Más que un mago, Dynamo se considera un showman, porque la magia está en lo que se ve y sobre todo en lo que la mente percibe. Para él, si no hay espectadores, la magia simplemente no existe. Es cercano, es imprevisible, es sorprendente. Hay quienes han nacido para estar en Discovery. Dynamo es uno de ellos.